Las noticias más importantes de México y en el mundo en el siguiente corte informativo de México al día. El presidente Enrique Peña Nieto anunció cambios en su gabinete para la segunda mitad de su administración. Claudia Ruiz Macié fue designada secretaria de Relaciones Exteriores, José Antonio Amid Curibreña, secretario de Desarrollo Social, Rafael Paquiano, titular de la Semarnat, José Calzada, titular de la Zagarpa, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, Rosario Robles, es la nueva titular de la Sedatu, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia, Renato Sales Heredia, es el nuevo Comisionado Nacional de Seguridad, y finalmente, José Reyes Baeza, es el nuevo titular del Issste. Fueron consignados tres hombres como probables responsables de comercializar marihuana y cristal, drogas que les fueron aseguradas por elementos de la PGR. Se les vincula como operadores de dos células de un grupo criminal, que se encuentra en Aguascalientes, Jalisco y Baja California Sur. Luis Rivera Montes de Oca renunció al cargo de Procurador Federal de la Defensa del Trabajo, luego de ser sancionado por el órgano interno de control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El secretario Alfonso Navarrete Prida designó a otra persona para ocupar el puesto. En el mundo, miles de guatemaltecos iniciaron este jueves un paro nacional en la capital y en los principales departamentos del país para exigir nuevamente la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien enfrenta un antejuicio por su implicación en un caso de corrupción aduanera. Anoche, la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, fue enviada a prisión, acusada de estar involucrada en este escándalo. Y en los deportes, Lionel Messi superó a su compañero de equipo en el Barcelona, Luis Suárez, y a Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, y fue nombrado el mejor jugador de Europa de la temporada 2014-2015, mientras que Celia Zasic, de Alemania, fue nombrada la mejor jugadora europea. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado. Manténgase al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Viva. ¡Gracias!